Me gusta la parranda Se siente re bonito los fines de semana Escuchar las canciones que te alegran el alma En medio de la pista y bailar con una dama Cómo me da tristeza tirar a tanta gente Que trabaja y trabaja buscando enriquecerse Acumulando feria pa' que otro se la lleve La vida pasa pronto y hay que saber gozarla Pa' que no te lamentes cuando entregues el alma Pues cuando menos pienses la tierra te reclama Por eso cantinero, sírvame otra botella Quiero seguir tomando hasta que se amanezca Y usted, güerita chula, acérquese a mi mesa El sabor de la vida son vinos y mujeres Y también un conjunto que toque y que te alegre Vamos a divertirnos antes de que el fin llegue